Hola a todos, felices Pascuas, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y que sigan cuidándose. Quería contarles que revisamos con el equipo de seguridad, de salud, de gobierno, cómo va la evolución de la ciudad. En estos días hemos tenido desafortunadamente un incremento de casos importante, pero el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias nos notifica que se han podido asignar los pacientes a hospitalización, a unidad de cuidado intensivo. Seguimos teniendo ocupación promedio del 65% en UCI COVID y no tenemos en este momento una preocupación de riesgo para el sistema hospitalario del nivel de atención que hemos tenido. Desafortunadamente también, por ser Navidad, tenemos un incremento también de otro tipo de afectaciones de salud, algunas riñas en las ciudades afortunadamente, pero en general la situación está estable. Quiero seguirle pidiendo a la gente, por favor, que se cuide, que sigamos cumpliendo el pico y cédula, que tratemos de bajar aglomeraciones. Algunas personas han salido de la ciudad, otras están llegando a visitar a sus familiares. Todos tenemos que mantener las medidas de autocuidado. Hasta el momento, a pesar del incremento de casos, seguimos teniendo una ocupación de UCI COVID del 65%, que es bastante aceptable y el Centro de Regulación y Atención de Emergencias no nos reporta mayores dificultades, ni en asignación de hospitalización, ni en asignación de cuidado intensivo, ni en medicamentos. De manera que en ese frente estamos tranquilos. Van darle un saludo de gratitud al personal médico, que sigue siendo un gran trabajo, un gran ejercicio para cuidarnos. Ellos también reportan, digamos, que estamos cumpliendo los turnos debidamente, aún con los turnos de salida, descanso y de vacaciones que estaban programados del personal médico, que por supuesto también tiene derecho a descansar en estas fechas. Les recomiendo entonces seguir cumpliendo el pico y cédula, evitar aglomeraciones, mantener el lavado de manos, el distanciamiento y el uso del tapabocas todo el tiempo. Si usted detecta que tiene síntomas, debe quedarse en casa, no salir de su casa y reportar esos síntomas a su EPS o al 123 si lo necesita. Un abrazo para todos. Sigámonos cuidando.